¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? La salud es el Percha. En esta oportunidad inauguramos una nueva sección en el canal donde estaremos visitando las tumbas de nuestros exjugadores de Alianza Lima que partieron a la eternidad. Como no puede ser de otra manera, hoy iniciamos con nuestro máximo ídolo Alejandro Villanueva. Y es que hablar de Alejandro Villanueva, de Manguera Villanueva, es hablar de una persona que revolucionó al fútbol peruano y que por supuesto, como no puede ser de otra manera, lleva el nombre de nuestro estadio. Así que sin más que decirles, vamos por el video. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es César Becerra. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Marco Paredes Castro. Soy el presidente de la Asociación Alejandro Villanueva. Y estamos aquí en el cementerio Pérez Vítero Maestro, museo muy antiguo de Lima, el más antiguo de Lima. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día con César y mi persona es visitar e informar y enseñar cómo llegar a visitar la tumba de nuestro máximo ídolo, histórico y eterno, el maestro Alejandro Villanueva. ¿Ok? Así es, así que acompáñenos en el recorrido. Claro que sí. Y es que es importante que las nuevas generaciones sepan y conozcan a aquellos jugadores que dieron la vida por nuestra camiseta. Aplodimos a los jugadores actuales, eso está bien. Pero también es bueno no olvidar a aquellos jugadores que le dieron el prestigio y el nombre y la gloria a lo que es hoy Alianza Lima. La misión de este video es César, que mucha más gente pueda visitar los restos, las tumbas de aquellos máximos ídolos del Club Alianza Lima. Ya, 6, 1, ya, listo. A ver, estamos en el recorrido justo ingresando el Pérez Vítero Maestro con Marcos. Marcos, cuéntanos un poquito acerca de nuestro gran ídolo Alejandro Villanueva. Bien, César, mira, yo antes de un poco hablar del maestro, nuestro máximo ídolo, permíteme un poco orientar a los aliancistas blanqueazules que en algún momento deseen venir acá justamente visitar al maestro Alejandro Villanueva. En el Pérez Vítero Maestro, como le digo, este es el cementerio más antiguo de Lima. Aquí están enterrados ilustres peruanos y extranjeros también que formaron parte de la historia de nuestro país. ¿No? Podemos ver al frente, ¿no? La crita de los héroes. Y para llegar al maestro, esta es la entrada, ¿no? La puerta principal. Y la entrada acá. Exacto, justamente esta es la puerta principal de la entrada, ¿correcto? Donde descansan los restos de nuestros héroes, los soldados que dieron la vida por la patria en la guerra con Chile. Entonces nosotros entramos de frente, caminando, ¿no? Hacia la cripta y luego vamos a doblar a la mano derecha. Primero ingresamos de frente, nos guiamos como nos indica Marco y de acá vamos hacia el lado derecho, ¿verdad? Sí, exacto. Vamos hacia el lado derecho, ¿no? Acá podemos ver, como repito, tumbas de ilustres peruanos, de toda clase de oficio, de profesión, ¿no? La historia viva del Perú está aquí enterrada, ¿no? Personajes muy ilustres, ¿verdad? Están aquí, ¿no? Aquí, como puedes ver, este es un museo extraordinario y maravilloso porque podemos ver, ¿no? Este, el finge, podemos ver estatuas, podemos ver una representación muy, muy bonita de todos aquellos, ¿no? Peruanos que destacaron, ¿no? Podemos ver al señor Javich, ¿no? ¿No? De la famosa venía Javich, aquí está enterrado, ¿eh? Y también, como repito, están enterrados, ¿no? Numerosos, este, héroes, poetas, escritores, expresidentes del Perú, ¿no? Deportistas también, tengo entendido, y el más representativo para nosotros, el maestro Alejandro Villanueva, ¿no? Así es. Vamos hablando un poquito más de Alejandro Villanueva. ¿Verdad? Y bueno, como nació el 4 de junio de 1908. Exacto. El maestro Alejandro Villanueva, limeño él, de corazón también, ¿verdad? Así es. Se inició su niñez, vivió en varios lugares, ¿no? Vivió en el cercado de Lima, en Barrios Altos, y también en La Victoria, ¿no? El maestro Villanueva, como todos sabemos, jugó, empezó, empezó jugando por este equipo Teniente Ruiz, ¿verdad? Y luego pasó a nuestra Alianza Lima, donde él se convirtió en lo que es ahora para nosotros nuestro máximo ídolo, referente, ídolo histórico y eterno, y del cual estamos orgullosos, ¿no? Nos indicaban también, Marco, que él inicia su etapa futbolística y su barrio de la niñez fue Francisco Pizarro, el Rímac. Exacto, exacto, correcto. Él es rimense, ¿no? De nacimiento, ¿verdad? Y ahí empezó a darle la pelota. Quería hacer un paréntesis, este, muchachos, porque luego de haber doblado, ¿no? A la mano derecha de la cripta, vamos a encontrar este pasaje, este pasaje largo, ¿no? Donde nos va a llevar en la parte del fondo donde descansan los restos de nuestro máximo ídolo, ¿no? Entonces, quiero que quisiera que las personas, los hermanos blanqueazules, que algún día van a venir a visitar, ¿no? Puedan ver este recorrido. Aquí pueden ver este pasaje largo. Para que se puedan guiar. Exacto, para que se puedan guiar, ¿no? Claro, muy buena recomendación. Sí, vamos ahí de frente. Vamos a pasar por un, por un pequeño, este, por un santito, que es un santito popular, el famoso niño Ricardito, ¿no? Donde mucha gente también viene y le reza, ¿no? Tiene un culto, un culto muy grande, ¿no? Acá, como pueden ver, aquí a los costados, aquí está enterrado el padre de la medicina peruana, si puede, ¿no? Si puede César Ponchar. Daniel Alcides Carrión, el padre de la medicina peruana, aquí está enterrado, ¿no? Este ilustre médico, padre de la medicina peruana, como repito, ¿verdad? Aquí está enterrado, ¿no? Él es pasqueño de nacimiento, ¿no? Como ustedes saben, sinoculó este virus de, bueno, ahorita se me acaba de ir del virus que él se sinoculó, ¿no? Pero aquí, aquí están, ¿no? Aquí está enterrado. Bueno, podemos ver, podemos ver en varios lados, ¿no? Tumbas de expresidentes, allá está Óscar R. Benavides, allá está la tumba del gran escritor Ricardo Palma, ¿verdad? Por acá tenemos al pintor Miguel Cervelli, escultor y pintor, ¿no? Un hombre, un hombre muy importante en el arte, ¿verdad? Entonces, este cementerio, como repito, cobija, cobija grandemente a ilustres peruanos, personajes también extranjeros, peruanos, que resaltaron, ¿no? Y que antiguamente, siendo el único cementerio que había acá en la ciudad de Lima, ¿no? Es de que podemos, podemos visitarlos, ¿no? Un poco volviendo, César, al tema del maestro Alejandro Villanueva. Sí, pues, este, hay que, hay que reconocer y recordar que... Es bueno, es bueno lo que tú, lo que tú indicas, Ricardo. Él es el niño Ricardito, es muy conocido aquí, es un personaje popular, ¿no? Muy milagroso, pueden ver ahí también un poco su, ¿no? Este, las, las gracias que, que sus fieles, siempre cuando vienen aquí, le dan, ¿no? El niño Ricardito. Hay que pasar, justamente, como repito, esta, 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 este pequeño pasaje grande, pasando el niño Ricardito, ya en el lado de, en el pabellón del fondo, vamos a encontrar al, al maestro Villanueva. Marco, hablando justo del gran maestro Villanueva, acerca del inicio, un poquito, de su carrera futbolística. Es verdad que se inicia el 9 de enero de 1927, en un partido amistoso ante la asociación FBC. Y desde ahí, bueno, pusieron, sobre todo por Manguera Villanueva, el rodillo negro, acerca de su gran fútbol. Exactamente, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son, ¿no? Alejandro Villanueva revolucionó el fútbol en los inicios, en los mil, mil novecientos, veinte, treinta, cuarenta, ¿verdad? O sea, fue un fuera de serie. Él nació en un momento en que el fútbol, de repente, obviamente, era, se estaba iniciando, pero el maestro Villanueva le dio una categoría, justamente, al fútbol, ¿no? Por eso es decir que él inventó varias jugadas, y hay que, César, tú también debes saber, o sea, la chalaca, o sea, ni es chalaca, ni es chilena. Siempre se llamó Alejandrina, por él, porque él fue, él fue, él fue el que la inventó en un partido, ¿no? Esa, esa, esa patada de media vuelta, ¿no? Esas jugadas también indican a las espaldas, las duplas, lo inventó justo Alejandro Villanueva. Exacto. Las populares guachitas. Exacto. Y las jugadas más vistosas que podemos ver en el fútbol, ¿no? Efectivamente, César, o sea, el maestro Villanueva, o sea, revolucionó el fútbol, las jugadas, la picardía, por eso es de que el ADN de Alianza Lima es eso. O sea, el ADN de Alianza Lima es la quimba, es el escudo pícaro, es la alegría, y eso era lo que el maestro lideraba en el equipo maravilloso que sus compañeros con los que él jugaba, ¿no? Así es. Entonces, hay que recordar que, que el equipo de oro de Alianza Lima, liderado por él, juntamente con los demás, entre ellos, a ver, se me viene a la mente, el mago Valdivieso, José María Alavay, Cocho y Sarmiento, ¿no? Entonces, lideraba ese equipo, ¿no? Que dio inicios a la gloria de Alianza Lima, de lo que hoy nosotros podemos estar orgullosos, ¿no? Acerca de, discúlpame, de Alejandro Villanueva, dice que él siempre recalcaba, que él decía que era el más alto de un edificio, tenía la nariz de un boxeador, pero el color de un aliancista. Efectivamente, ¿no? El maestro era extraordinario. César, acá justamente, en el pabellón Santa Aurelia, es donde vamos a encontrar los restos donde distancian nuestro máximo ídolo. Aquí, en el pabellón Santa Aurelia, donde puedes ver, ¿no? Vamos a todos los hinchas, podemos indicarles que este es el pabellón donde descansa el maestro. Bueno, como ustedes pueden ver, el tiempo, bueno, está deteriorando el pabellón, ¿no? Sí, para el gran tiempo también. Sí, el tiempo, sí, definitivamente, el tiempo pasa, todo eso, ¿no? Por eso es que justamente ya en víspera de su remería, el 4 de junio, aquí vamos a hacer algunos arreglos, vamos a limpiar, siempre venimos, ¿no? Entonces, aquí están hermanos aliancistas, aquí están hermanos aliancistas donde descansan los restos de nuestro máximo ídolo, don Alejandro Villanueva Martínez. Este es el recorrido que, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Para que todo, todo Blanqueazul, alguna vez en su vida pueda venir aquí a rezarle a nuestro máximo ídolo, don Alejandro Villanueva Martínez, ¿no? Yo creo que es obligación por el tema de lo que significa para nosotros el maestro, ¿no? Venir aquí justamente a rezarle y agradecerle por todo lo que hizo por nuestra Alianza Lima. Así es. Bueno, también tenemos entendido, para recalcarle a los hinchas de Alianza Lima, inicia su carrera nuestro máximo ídolo el 9 de enero de 1927, en un partido amistoso ante la asociación FBC, bueno, como sabemos, fue un líder dentro del club hasta hoy en día, es nuestro máximo referente, nuestro máximo ídolo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y si de repente, bueno, podemos también seguir hablando con él, no sé si es que podemos enfocarnos un poco para que también sepan de que estamos aquí, ¿no? Sí, como me indicabas, Marco, nuestro máximo ídolo y máximo referente, Alejandro Villanueva, ¿no? Como siempre, sobre todo, invitando a toda la hinchada y dándole a indicar. Claro que sí. Para que se puedan acercar, para que puedan venir. Exacto, ¿no? Definitivamente, y este es un proyecto muy bonito que quiero informarles a todos ustedes, hermanos blanqueazules, juntamente con el Percha, ¿no? Un gran amigo, impulsor también de este proyecto. Queremos hacer unos videos, ¿no? Para que podamos visitar a los blanqueazules que ya no están con nosotros, ¿no? Claro, difundir sobre todo, difundir el aliancismo y sobre todo nuestros máximos ídolo, los que no solamente queden en el recuerdo, sino que ellos pueden llegar. Y como tú lo indicabas en todo el recorrido, bueno, has explicado bastante bien y bastante rápida la llegada para llegar a venir a ver a nuestro máximo ídolo, como es Alejandro Villanueva, ¿no? Efectivamente, ¿no? Contigo, César, con la Asociación Alejandro Villanueva, que presido, ¿no? Y con el Percha, gran amigo también. Vamos a seguir visitando, ¿no? Las tumbas de los aliancistas que nos dejaron. ¿Verdad? Este es un proyecto muy bonito. Hoy hemos empezado con nuestro máximo ídolo, que es don Alejandro Villanueva. Posteriormente van a haber otros personajes, entre ellos Sandrito Bailón, el mago Valdivieso, don Juan Valdivieso, y así vamos a nuestros ídolos del Fokker también, ¿no? Que descansan en el Cementerio del Ángel. Así es, poco a poco los vamos a ir a ir visitando a los hinchas para que se puedan acercar, ¿no? Porque eso es importante, eso es importante, recordarlos, recordarlos, pero no solamente de palabras, sino también visitando, porque ellos están aquí. O sea, ellos están aquí, ¿no? Y cuando hay tiempo, cuando hay voluntad, como César, como Percha, y como miles de aliancistas que han venido también. Y por eso es que este video sirve para eso, para motivarlos, para invitarlos, ¿no? Para invitarlos que en cualquier momento puedan ustedes venir, visitar al maestro Villanueva. Creo que es obligación de todo aliancista una vez en la vida. Así es, de todas maneras. Bueno, venir a visitar al maestro Villanueva para agradecerle todo, todo lo que nos dio. Yo creo que, como hinchas, no vamos a acabar nunca de agradecer a un ídolo, ¿no? Como es Alejandro Villanueva, por algo el nombre de Matute es Alejandro Villanueva. Exacto, nuestro estadio tiene ese nombre, ¿no? O sea, Alejandro Villanueva. Pudo haberse llamado otro jugador, ¿no? Pero la referencia del maestro Villanueva es la calidad, lo que dio como futbolista para nuestra Alianza Lima. Eso significó que nuestro estadio lleve su nombre. Por eso es que, hermanos aliancistas, queremos invitarlos. Ya saben el recorrido, ¿verdad? Pueden ver este video, compartir este video, por favor, a todos los hermanos aliancistas. Gracias, recuerden que cada 4 de junio, día del nacimiento del maestro Alejandro Villanueva, hacemos una romería aquí, en el previsto de los maestros. Pueden acompañarnos presencial o virtualmente, porque el tema de todo eliancista es el agradecimiento eterno al maestro Alejandro Villanueva, a todo ese equipo maravilloso que él lideró, ¿no? El equipo de oro que él lideró, porque creo que es un sentimiento de gratitud eterna. Lo que hoy, se cita, lo que hoy estamos gozando tú y yo cada vez que vamos a alentar con nuestro blanqueazul, fue porque en aquel tiempo, 11 jugadores, o bueno, 22 jugadores, ¿no? Dieron inicio a la grandeza de nuestra Alianza Lima, ¿no? Porque los demás equipos de esa época no existen. Existimos solamente nosotros, Alianza Lima. La magia de ese fútbol vistoso, el juego pícaro, lo tienen presente. Correcto. Entonces, aquí están, hermanos aliancistas, el maestro don Alejandro Villanueva Martínez para todo el mundo. Marquitos, algo último, recordando un poquito lo que fue Alejandro Villanueva. Bueno, sí, definitivamente, don Alejandro Villanueva dio todo por Alianza Lima. Siempre él decía, en las buenas y en las malas, porque recuerden que él también participó cuando fuimos al descenso. Él no se fue, teniendo muchas ofertas de otros equipos. Él no se fue a otro equipo, juntamente con el mago Valdivieso, con don Juan Valdivieso, decidieron quedarse en nuestra Alianza Lima. Estuvo 16 años consecutivos. Exacto, 16 años consecutivos, en las buenas y en las malas. Y como te repito, cuando fuimos a la segunda, injustamente, él se quedó liderando ese equipo y subimos a primera nuevamente. Alejandro Villanueva tiene cinco títulos nacionales y cuatro subcampeonatos y un título todavía, hasta el momento, hoy en día, por ver si es que pertenece o no a Alianza Lima. Exacto. Que podría ser el título número 6 de Alejandro Villanueva. Y yo creo que es así. Y yo creo que es así. Por eso es de que don Alejandro Villanueva ha revolucionado el fútbol. Ha pasado a la eternidad para nosotros los blanqueazules, por todo lo que dio. Además, recuerda, en la selección fue olímpico, participó en un mundial. O sea, era un jugador extraordinario. Y aquí yo también quisiera hacerle recordar, porque he leído y me han contado periodistas, como nuestro buen amigo Peter Arevalo, don Lolo Fernández, ídolo de los compadres, ¿no? En alguna entrevista don Lolo comentó y dijo que el mejor futbolista peruano que él ha visto fue don Alejandro Villanueva. Y porque eran amigos, eran compadres. Don Lolo Fernández fue testigo de matrimonio de don Alejandro Villanueva. Y él lo decía y lo reconocía, que don Alejandro Villanueva era un futbolista extraordinario. Nos indicaban que parte de su niñez y juventud él ha vivido en Barrios Altos, en la Quinta de la Chalcana, ¿no? Bueno, el barrio Quinta Chacaltana es el lugar donde se funda Alianza Lima. Así es. Allá por 1901, con la familia Chacaltana, los hermanos Pedrechi, ¿no? Don Alejandro Villanueva es un posterior a eso, ¿no? Porque recuerda que él nace en 1908, Alianza Lima se funda en 1901, ¿no? Pero igual, de todas maneras, la identificación del maestro Alejandro Villanueva con los colores blanquiazules es eterno y es único, porque es en él, digamos, en el único equipo que él jugó. Así es. No jugó por otro equipo más, ¿no? Siempre dedicado a Alianza Lima. Y recordemos que don Alejandro... Y teniendo demasiadas propuestas en ese tiempo para apoyar al extranjero, nunca cambió los colores de la victoria. Nunca, 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 ¿no? El maestro, hay que recordar que el maestro muere joven también, ¿no? Muere joven. A los 35 años. A los 36 años muere. 36, ¿no? 36 años muere el maestro Alejandro Villanueva, pudiendo haber, digamos, vivido más años y haber gozado de repente de su fútbol. Y, ¿por qué no? Hasta de viejo, nosotros los aliancistas agradeciéndole siempre, ¿no? Pero el maestro murió joven Llega a fallecer, si no me equivoco, en el hospital 2 de mayo. Exactamente. En Barrios Altos. En Barrios Altos muere el 2 de mayo, ¿no? Él y deja, bueno, actualmente tiene la única hija viva que se llama doña Luzmila Villanueva, a quien hoy vamos a visitar por la tarde luego de visitar al maestro Villanueva, su única hija, doña Luzmila Villanueva. Estuvo presente, si no me equivoco, en un partido que, bueno, que todos se pusieron camisetas de Alejandro Villanueva. Sí, efectivamente. Y dio el play de honor. Efectivamente. Qué bien lo recuerdas. Fue un partido muy emotivo, cercano a su nacimiento, donde Alianza tuvo el gesto contra Unión Comercio, jugar todos con la camiseta original de aquel de los 1920, y en honor al maestro Alejandro Villanueva, donde doña Luzmila dio el play de honor. O sea, al menos creo que el club hizo algo, y yo creo que cada partido cercano a un 4 de junio, creo que el club debería hacer lo mismo. Así es, no debe ser el único. No debe haber sido ese momento, ni ese único partido. Yo creo que cada año, cercano al partido, un partido cercano a su nacimiento, el maestro, deberíamos hacer ese homenaje. Eso es importante, reconocer, ser agradecidos, y aquí junto contigo, CESITAR, con el PERCHA, desde Canadá, entonces, informar, compartir, todo esto que es para ustedes. Así es. Bueno, esperamos, invitamos a todos los hinchas última vez de Alianza Lima, no solamente al Comando Sur, yo creo que no solamente el Comando Sur, sino niños, hay señoras, bastantes mujeres, que hoy en día familias, que les gusta bastante el fútbol, hay bastantes hinchas de Alianza Lima, yo siempre no concuerdo con lo que dicen los medios, que siempre Alianza Lima es la mitad más uno, yo creo que Alianza es el Perú. Exacto. Y debe venir a apoyar, a los máximos ídolos, también que está en vida, la señora Luzmila Villanueva. Exacto. Debemos todos juntos apoyarlos, ¿no? Alianza Lima es una familia, es unión, y no debemos dejar de lado a nadie. Exacto, muy bien dicho César, yo reafirmo lo que tú dices, y a todos los hermanos aliancistas que nos van a ver en este video, por favor, no hay pretexto, ya saben cómo llegar, y visitar al maestro, don Alejandro Villanueva Martínez, nuestro máximo ídolo histórico y eterno de todos nosotros. Así es, hasta otra oportunidad aliancistas, y ya saben que pueden acercarse siempre con su máximo ídolo, a visitarlo. Arriba Alianza. Un fuerte abrazo. Arriba Alianza toda la vida. Arriba Alianza. 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 Hola, ¿qué tal, cómo están mis hermanos aliancistas? Estoy aquí, con doña Luzmila Villanueva Falcón, la única hija viva de nuestro máximo ídolo histórico y eterna, como lo es el maestro don Alejandro Villanueva. Estamos aquí, visitándola, y también para hacer un pedido a todos ustedes. Doña Luzmila, muy querida y muy agradecida con todos los aliancistas que vienen a visitarla. Los espera con los brazos abiertos aquí. Ustedes pueden traer cualquier donación, cualquier apoyo. Ella con mucho gusto los va a recibir. Así que, por favor, mis hermanos, nosotros estamos en las redes sociales como son Alejandro Villanueva. Cualquier consulta, coordinación, nos pueden escribir para poder venir aquí a su casa, visitarla y compartir con ella en lo que necesita. Así que, mamita, un saludo. Muchas gracias. Un saludo y nada, muchachos, arriba alianza toda la vida, Villanueva en la eternidad. Terminamos este video agradeciéndole a Cecita Arbecerra y a Marco. Marco es el presidente de la asociación Alejandro Villanueva. Esta asociación están encargados de no solo cuidar la tumba y mantener intacta la tumba de don Alejandro Villanueva, sino también están pendientes de la salud de su única hija viva, doña Luz Vila. Los números para apoyar, para ayudarla, están en pantallas. Ella lo necesita. El club, lastimosamente, no la apoya y solamente nos tiene a nosotros. Así que, vamos a colaborar. Los números que están ahí, por favor, contáctense y apoyen. Apoyen porque de verdad que don Jaluz Mila lo necesita. Invitamos también a todos los hinchas a visitar la tumba de Manguera Villanueva. Allá tienen la ubicación, tienen los datos, así que por favor vayan y que sea un centro de peregrinaje para todos los hinchas de Alianza Lidima. Mi gente, se viene un siguiente video con un exjugador también fallecido que de verdad el hincha quiere mucho y recuerda mucho. Así que, pendientes, suscribanse al canal, activen la campana, denle like y compartan. Un fuerte abrazo para todos. Arriba Alianza y arriba Alejandro Villanueva.